Ucrania ha afirmado que espera que Rusia intensifiquen sus ataques en el este del país antes de una cumbre de dos días de la Unión Europea que comienza el jueves. Se espera que los estados miembros de la Unión Europea aprueben el estatus de candidato de Ucrania durante la reunión. Las fuerzas rusas buscan actualmente hacerse con el control total de la estratégica ciudad de Severodonetsk. Mientras tanto, la atención se centra en el estatus de la región extranjera de Ucrania. Después de que el Kremlin dijera que dos soldados voluntarios estadounidenses detenidos en Ucrania no están amparados por la Convención de Ginebra y deben afrontar la responsabilidad de sus acciones. Además, el ejército ruso ha declarado que la televisión rusa ya emite en la región de Gersen, en el sur de Ucrania.